Gracias a si es para este viernes el tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional tiene previsto conocer la revisión obligatoria de la medida de coerción contra el ex procurador de la República, Yanaline Rodríguez, acusado de ser el cabecilla de una presunta red de corrupción que habría operado durante su gestión al frente de la Procuraduría, caso que se conoce en los tribunales como Medusa. La defensa de Yanaline ha adelantado que solicitará, como en otras ocasiones, la puesta en libertad de su defendido, alegando en esta ocasión que ya concluyó la investigación del Ministerio Público y que el ex funcionario merece seguir el proceso judicial fuera de prisión. Hay que decir también que en este Palacio de Justicia también se tiene previsto conocer el acuerdo firmado por Marisol Franco, pareja sentimental de César Emilio Peralta, alias El Abusador, al igual que otros imputados declarándose culpables de los hechos que le impute el Ministerio Público por colocar más de 3 mil millones de pesos procedentes del narcotráfico. en el Sistema Financiero Nacional. Dicha audiencia será conocida por la jueza del segundo tribunal de la instrucción. Los desenlaces de ambas audiencias, por supuesto, que los vamos a ampliar en nuestras próximas emisiones y redes sociales. Por el momento es todo lo que tengo. Vuelvo a los estudios.